Estamos en la calle 12 de Octubre, frente a la reconocida cervecería, mucho tránsito, zona comercial a una cuadra. El frente de la comisaría tercera, aquí de Quilmes. Entonces, reiteramos, 12 de Octubre, ahora vamos a cruzar, cuando corte un poco el tránsito, para conocer un poco el frente, la ochava, la guardia. Pero después vamos a ver el lugar por el cual salieron ellos, porque no es por este lugar. Igual es casi el frente de la comisaría, por el cual escaparon, porque es el portón que da a la puerta lateral, siempre sobre 12 de Octubre. Fíjate, acá, hace poquito llegó, ahora vamos a ver también el móvil, el grupo de apoyo departamental, el GAD, para reforzar, básicamente, por lo menos, generar presencia y refuerzo en el frente de esta comisaría, que ahora fue intervenida y que, reiteramos, asuntos internos, desplazó a los 5 policías que estaban a cargo de la comisaría al momento de la fuga de estos presos, que son el comisario, el subcomisario y otros 3 oficiales de esta comisaría tercera. Fíjate, esta es la calle 12 de Octubre, recién veíamos el frente, pero a unos metros nada más, sobre 12 de Octubre, es la fuga, a donde va a estar el grupo de apoyo departamental, sobre el portón, ahí, utilizaron este portón, que abrieron para finalmente escapar. Y como decías, la fuga que se da en el momento, ayer a la tarde, ahora nos vamos a asomar un poco, si podemos, vamos a ver si podemos espiar un poco para ver cómo es adentro, porque vamos a ver un patio. Ellos atravesaron ese patio, después de, obviamente, ganar la puerta de los calabozos, después de empujar y pegarle a uno de los policías, que estaba en ese momento llevando la comida a los presos, y entonces ahí lo empujaron, dominaron la situación en primera parte así, y cuando están cruzando, por ejemplo, este patio, es ahí cuando aparece otro de los policías, que era el encargado de ir a cerrar la puerta de los calabozos, mientras su compañero terminaba de dejar la comida. Pero este llegó tarde, porque, según la explicación, lo llamó otro agente, se quedó hablando, y entonces, cuando quiso reaccionar, se le vino encima el grupo de presos 11. En total, que en ese momento salían corriendo del calabozo y cruzaban este patio, abrían este portón de madera, entonces, y se iban por 12 de octubre, en sentido hacia la esquina que vamos a ver ahora. Claro, Aristóbulo del Valle, ahí pegan la vuelta a la derecha, se suben a un auto, algunos de ellos, eran 11, obviamente, 3 o 4 de los presos se subieron a un auto, y fueron perseguidos por un policía, corriendo, que disparó una vez con sus 9 milímetros, pero, que no logró dar con ellos, evidentemente marca la planificación, ¿no? Fíjate, las instalaciones de la comisaría, que es por donde ellos finalmente fugaron. ¿Cuántas veces estamos hablando de fuga de presos? Fuga de presos, hoy estamos hablando con Silvina, con nuestra Silvina Rossi, la productora de este gran equipo, y estamos recordando la cantidad de veces que estamos hablando de fugas de presos, sobre todo en comisarías, que están en el medio del pueblo, en el medio de una comunidad. ¿Ustedes se acuerdan aquel intento, ese golpe comando en Provincia de Buenos Aires, Sebastián, ayúdame a recordar, creo que fue hace dos años, si no me equivoco, donde ingresaron armados, quedó toda la filmación, y la policía, que logró disuadirlos junto a otros, quedó postrada, creo que de por vida. Sí, la comisaría primera de San Justo, frente a la plaza. Exactamente. También en Provincia de Buenos Aires, eso fue el intento para liberar a un preso, por lo cual hay un manejo... Un poquito más de un año, sí. Exacto. Hay mucha impunidad en el tema de la detención de los presos en comisaría, pareciera que conocen todos los manejos. Sí, sí. Yo creo que además hay que ver si esto fue complicidad, connivencia, de alguno de los agentes que ahora están separados, o fue un mal accionar, se relajaron, y todos los días hacían lo mismo, y entonces les llevaban la comida, y tal vez había un ida y vuelta, cerraban, candado, y se iban. Y eso lo vieron entonces, obviamente estamos hablando de un mal accionario, y entonces tal vez eso lo advirtieron estos presos que planificaron, porque por algo los estaban esperando en ese Renault Megane en la esquina. Así que todavía no está claro, no fueron detenidos o aprendidos por la justicia, fueron separados por el Ministerio de Seguridad. Claro.